Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas Estras, Neemías, Estere, Jo, Salmos, Broguro, Que si estés Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias Conás, Miquí, Esaúm, Abacú, Sofonía, Sequeo Zacarías, Malaquías, Fin del Antiguo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos Primera y Segunda de Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses Primera y Segunda a los Tesalonicenses Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago Primera y Segunda de Pedro, las tres epístolas de Juan Judas, Apocalipsis, Fin del Nuevo Testamento Sesenta y seis son los libros y yo puedo, sí, aprenderlos Sesenta y seis son los libros y yo puedo, sí, sí, aprenderlos Hola niños, ¿cómo están? Dios los bendiga, bienvenidos a Aventuras en la Biblia Es una bendición tenerle con nosotros Empezamos con la oración, por favor Señor, gracias por cada niño que está acompañándonos en el día de hoy Pido que tú puedes ayudarles a aprender más y más de tu santa dulce palabra, Señor Ayúdame a enseñar, Señor, lo que tú quieres Ayúdanos a alabar tu nombre con toda nuestra fuerza En el nombre del Señor Jesús, oramos, amén Amén niños, vamos a cantar algunas canciones para empezar Empezando con Soldado soy de Jesús ¿Listos? Canta conmigo, por favor Soldado soy de Jesús, amén Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería Aunque en avión no vaya volando, sé que soldado soy Muy bien, soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería Aunque en avión no vaya volando, sé que soldado soy Muy bien, soldado soy de Jesús También vamos a cantar Yo tengo gozo en mi corazón ¿Listos? Yo tengo gozo en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón Pues Jesús ya vive en mí Es tan hermoso, tengo tanto gozo Porque Jesús está en mi corazón Es tan hermoso, tengo tanto gozo Porque Jesús está en mi corazón Porque Jesús está en mi corazón Yo tengo alegría, alegría en mi corazón Es tan hermoso, tengo tanto gozo Tengo tanto gozo Porque Jesús está en mi corazón Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón Pues Jesús ya vive en mí Es tan hermoso, tengo tanto gozo Porque Jesús está en mi corazón Es tan hermoso, tengo tanto gozo Porque Jesús está en mi corazón Muy bien, espero que usted Tiene gozo en su corazón Y si conoce a Cristo como su Salvador Tiene mucha razón Tener gozo en su corazón ¿Cierto? También vamos a cantar Mi Dios amoroso es ¿Listos? Mi Dios amoroso es Cristo sabe todo mi hacer Cristo quiere darme su poder Me promete defender Él conmigo siempre está Mi Dios amoroso es Mi Dios poderoso es Mi Dios fiel y justo es Él conmigo siempre está Su amor me acerca más a Él Yo su sangre en la cruz tan cruel Su palabra es Su palabra es pura y fiel Él conmigo siempre está Mi Dios amoroso es Mi Dios poderoso es Mi Dios fiel y justo es Él conmigo siempre está Del pecado Cristo me salvó Toda culpa mía soportó En sus fuerzas ando yo Él conmigo siempre está Mi Dios amoroso es Mi Dios poderoso es Mi Dios fiel y justo es Él conmigo siempre está Muy bien y también un himno más Antes de la lección Bendecido el nombre de Dios ¿Listos niños? Canta conmigo Bendecido el nombre de Dios Lo hará al Dios de majestad El Padre de perdón Su Hijo al hombre alcanzó La eterna redención Nombre de honor Nombre de Lord Bendecido el nombre de Dios Nombre de honor Nombre de Lord Bendecido el nombre de Dios Al lado de su Padre está Jesús en perfección Los ángeles por toda edad Le rinden su misión Nombre de honor Nombre de honor Nombre de honor Bendecido el nombre de Dios Bendecido el nombre de Dios Nombre de honor Nombre de honor Nombre de honor Bendecido el nombre de Dios Su nombre es Consolador Y Príncipe de paz A todo reino A todo reino conquistó Y siempre reinará Nombre de honor Nombre de honor Nombre de Lord Bendecido el nombre de Dios Nombre de honor Nombre de honor Nombre de Lord Bendecido el nombre de Dios Amén Gloria a Dios Vamos a orar Niños para la lección Señor ayúdanos Enséñenos en este mensaje Que vamos a escuchar En el nombre del Señor Jesucristo damos Amén Amén Bien hecho cantando Todos ustedes Y gracias por acompañarnos Otra vez en el día de hoy Es una bendición Estar con ustedes Para empezar Yo quiero mostrarles Primeramente los versículos bíblicos Que ya han memorizado Aquí está la lista De los versículos Si falta algún versículo Para que puedan saber Cuál versículo falta Y bien hecho A todos ustedes Que están memorizando Versículos Bien hecho Ok Yo tengo aquí Para ustedes Algunas respuestas A las preguntas bíblicas Del domingo pasado Entonces Primeramente La primera pregunta Que teníamos Era ¿Cuántas generaciones Hubo desde David Hasta la cautividad De Babilonia? Y recuerden La respuesta Se encuentra en Mateo Es Mateo 1.17 Había 14 generaciones Muy bien Y quién Nos Nada La Pues quién En cuál evangelio Es la historia De los inocentes Siendo Matandos Matandos En Belén Y la respuesta correcta Es Mateo Entonces aquí Muy bien todos ustedes Aquí están los nombres Ustedes que respondieron A las preguntas Y para que Y bien hecho A todos ustedes Y también tengo dos más Preguntas para ustedes Para el domingo Pues perdón Para esta semana Primeramente Cuántos hermanos Tenía David Muy bien Cuántos hermanos Tenía David Y Cuántos años Tenía Noé Cuando comenzó El gran diluvio Cierto Dos Preguntas Muy Muy fáciles Pueden Responder Enviarme un mensaje 314 625 9575 Whatsapp Y decirme las respuestas Ok Muy bien niños Ok hoy tenemos Nuestra historia bíblica Tenemos algo especial Para ustedes Recuerden que estamos Estudiando la historia De Moisés Y como Dios Libro a los hijos De Israel De Egipto Y ya La semana pasada Estudiamos El tema De la roca Enviando el agua Y Dios Había ya Provisto Mucho para ellos En todas Sus necesidades Comida Con la maná Y agua Y muchas cosas Entonces Hemos aprendido De la importancia De no murmurar Cuando tenemos Una necesidad Podemos orar a Dios Pero que mal es Quejarnos contra Dios Y murmurar Y todo esto Entonces ya Los hijos de Israel Están viajando Y estamos en Éxodo 19 Si tienen su Biblia Vamos por allá Éxodo capítulo 19 Versículo 1 Es donde vamos a empezar Éxodo 19 Versículo 1 Dice la Biblia En el mes tercero De la salida De los hijos de Israel De la tierra de Egipto En ese mismo día Llegaron al desierto De Sinaí ¿A cuál desierto? El desierto de Sinaí ¿Y por qué? Porque allá había un monte El monte de Sinaí Y Dios estaba guiando A los hijos de Israel Recuerden por la nube Y cuando llegaron Al monte de Sinaí Dios tenía algunas instrucciones Para ellos Dice versículo 16 Y aconteció Al tercer día Cuando vino la mañana Que vinieron Truenos y relámpagos Y espeja nube Sobre el monte Dios descendió En una forma Muy increíble Al monte de Sinaí Con una nube Con relámpagos Y dice el versículo 16 Y sonido de trompeta Muy fuerte Y se estremeció Todo el pueblo Que estaba En el campamento Entonces los hijos de Israel Mirando al monte Aquí Tenían mucho miedo Y Dios tenía Algunas instrucciones Muy específicas Para ellos Él les dijo Yo les voy a entregar Algunas reglas Y quiero que Todos se lavan A sí mismos Se lavan A su ropa Necesitan ser limpios ¿Por qué? Porque Dios iba A estar presente Con ellos Y cuando Dios Es presente Nosotros debemos Estar limpios Cierto Entonces él mandó A toda la congregación Limpiarse Limpiar su ropa Lavarse Y después Les dijo Nadie debe venir Y tocar el monte Si alguien viene Y toca el monte Ellos van a morir Inmediatamente Entonces era Algo increíble El monte Con relámpagos Y nube Y sonido alto Y todo el pueblo Estaba pensando Ay que Que increíble Esta cosa Que está pasando Versículo 17 Dice Y Moisés Sacó del campamento Al pueblo Para ir A encontrarse Con Dios Y se pusieron Al pie Del monte Y todo el monte Sinaí Humeaba Porque Jehová Había descendido Sobre él En fuego Y el humo De él Subía Como el humo De un horno Y todo el monte Se estremeció En gran Manera Entonces había Un humo Fuerte Saliendo del monte Porque Dios Estaba En el monte Y Moisés Él empezó A subir El monte Y allá Dios Tenía Algunas Algunas reglas Que él iba a entregar Él iba a entregar Lo que nosotros Llamamos La ley La ley Del antiguo Testamento Y la ley Del antiguo Testamento Contenió Muchas instrucciones De cómo Construir El tabernáculo Cómo Necesitaban Guardar Algunas fiestas Especiales Pero más que todo También Incluyó Diez Mandamientos Que necesitaban Guardar Los hijos De Israel Y estos Mandamientos Encontramos En capítulo 20 Entonces Si esta Tiene su Biblia Mira conmigo Extra 20 Versículo 3 Es el primer Mandamiento Dice No Tendrás Dioses Ajenos Delante De mí No debemos Tener Ningún Otro Dios En los Tiempos Bíblicos Muchas Personas Adoraron A ídolos Y aún Hoy en Día Muchas Personas Tienen Muñecos Y Ídolos Y imágenes En su Casa Y oran A ellos Y piden Que les Protejan Y este Es una Abominación A Dios No debemos Tener ningún Otro Dios Delante De mí Solo Hay un Dios Y debemos Orar A él También Debemos No adorar Otras cosas En nuestras Vidas Más que Dios Hay algunas Personas Que Ellos No tienen Tiempo Para Dios Porque Prefieren Jugar Fútbol Que Adorar A Dios Pero ¿Sabe Lo que Han Hecho Al fútbol Su Dios Y este Es un Pecado Delante De Dios El Segundo Mandamiento Es No te Harás Imagen Ni Ninguna Semejanza De Cosa Que Esté Arriba En El Cielo Ni Abajo En La Tierra Ni 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 En La Tierra No Debemos Hacer Imágenes Y Muñecos O Estatuas Y A veces De pronto Muchos De ustedes Tienen Familia Que Tienen Esto En Su Casa No 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 Debemos Hacer Esto Este Es Una Abominación Contra Dios Tener Algo Que Estamos Dando Honor A Esto O Adorando A Esto En El Lugar De Dios Y Solo Debemos Orar A Dios Solo Debemos Adorar A Dios Este Es Lo Que Dios Quiere De Nosotros Algunas Personas Piensan Que Por Tener Un Muñeco En Su Casa Este Va A Proteger Su Casa Es Una Mentira Y Es Una Abominación Contra Dios Él Dice No Te Harás Imágenes Cierto Número Tres No Tomarás El Nombre De Jehová Tu Dios En Vano Este Es Usando El Nombre De Dios Sin Propósito Y Sin Referiendo A Dios O Hablando A Dios Y A veces Personas Usan Mucho Y Dicen Dios Mío Pero No Están Hablando A Dios Sino Que Están Expresando Sorpresa O Emoción Este Es Usando El Nombre De Dios En Vano Y Es Un Pecado No Debemos Usar El Nombre De Dios En Vano Niños Nunca Debe Decir Dios El Nombre De Dios No Decir Dios Mío No Nada De Esto Si No Está Hablando A Dios O Si No Está Hablando De Dios Para Solamente Decirlo Como Para Estoy Sorprendido Entonces Voy Decir El Nombre De Dios Este No Es Correcto Es Una Abominación Contra Dios No Lo Hace Número Cuatro Te Acordarás El Día Del Día Sábado Para Sanctificarlo Debemos Recordar El Día Y En El Antiguo Testamento Era El Sábado Hoy En Día Nosotros Necesitamos Recordar Los Domingos En El Día De La Resurrección Y El Día De Los Apóstoles Adoraron A Dios Y Es Importante Que Damos Tiempo A Dios Que Cuando Los Domingos Debemos Tener Tiempo Para Para Dar A Dios Obviamente Por La Cuarentena No Hemos Podido Ir A La Iglesia Pero En Un Tiempo Normal Debemos Ir A La Iglesia Los Domingos Y Adorar A Dios Recordando A Dios La Biblia Dice En El Nuevo Testamento Que No Debemos Dejar La Congregación Y Tenga Cuidado Dar Tiempo A Dios Seis Días Trabajar Un Día Es Para Dios Cierto Número Número Cinco Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Para Que Tus Días Se Alarguen En La Tierra Es Importante Niños Que Obedezcan A Sus Padres Que Honran A Sus Padres Que No Hablan Mal Contra Sus Padres Y Este Es Un Mandamiento De Dios Y Es Tu Responsabilidad Y En Efesios También Nos Manda A Los Niños Que Deben Obedecer A Sus Padres Número Seis No Matarás Obviamente No Debemos Matar A Otra Persona Pero También No Debemos Aborrecer A Otra Persona El Cual Es El Mismo Pecado En Nuevo Testamento Dice Que El Que Aborrece A Otro Es Homicida No Debemos Aborrecer A Nadie Debemos Amar A Todos Y Obviamente No Debemos Matar Tampoco No Comitarás Adulterio Los Esposos Deben Amar A Solo Sus Esposas Las Esposas Deben Amar A Solas Sus Esposos Y Es Un Pecado Grave Ante Dios De Amar A Otro De Darse A Otra Persona Que No Es Su Esposo Y También Los 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 Niños Necesitan Guardar A Su Pureza Para Sus Esposos Y Sus Esposas En El Futuro También Porque Un Día De Pronto Dios Quiere Que Usted Se Casa Con Una persona Quiere Para Ellos Dice No Hurtarás No Debe Robar No Debe Tomar Algo Que No Es El Suyo Aunque Es Algo Pequeño Aunque Sea Un Dulce Es Pecado Robar Y Es Triste Ver Niños Que Piensan Que No Hay Nada Malo De Robar Un Dulce De Robar Esto Aquello Este Es Un Pecado Y Abominación Contra Dios No Hablarás Falso Testimonio Contra Tu Mentira Hablar Algo Que No Es La Verdad Y La Biblia Dice Que Para Mentir Para Decir Cosas Que No Son La Verdad Este Es Quebrando Los Mandamientos De Dios Dios Aborrece La Mentira Dice No Codiciarás La Casa De Tu Prójimo Versículo 17 Ok No Codiciarás No Debemos Angelar Algo Que Dios No Quiere Darnos Recuerde La Historia De Los Hijos Israel Ellos No Fueron Contentos Con La Maná Y El Agua Que Dios Les Había Provisto Ellos En Lugar De Estar Contentos Ellos Quisieron Codiciar Y Querer Otras Cosas Y No Estar Contentos Con Dios Fueron Mal Agradecidos Y Codiciaron Cosas Y Este No Agrade Dios Debemos Estar Contentos Con Lo Que Dios Nos Ha Dado Y Estar Agradecidos Corazones Dados A Él No Buscando Cosas Para Nosotros Entonces Estos Son Los Diez Mandamientos Y Estos Mandamientos La Verdad Todos Nosotros En Nuestras Vidas Hemos Quebrado Estos Mandamientos Y Por Esto Tenemos Que Ser Salvos Necesitamos Un Salvador Los Mandamientos De Dios Están Escritos En Nuestros Corazones Nosotros Sabemos Aun Sin Leer Esta Historia Que Es Incorrecto Matar Que Es Robar Pero Dios Que Dios Quiere Que Nosotros Nos Arrepentimos Y Ponemos Nuestra Fe En El Señor Jesús Para Ser Salvo Y Si Usted No Es Salvo Quiero Animarle A Hablar Con Sus Padres Hablar Con Su Profesora Hablar Conmigo Estamos Aquí Para Ayudarles Reconocer Pues Conocer A Jesús Como Su Salvador Personal Ok Entonces Vamos A Resumir Los Diez Mandamientos Voy Ponerlos Aquí Para Que Pueden Verlos Fácilmente No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí No Te Harás Imagen No Tomarás El Nombre De Jehová En Vano Te Acordarás El Día Sábado Honra A tu Padre A tu Madre No Matarás No Cometerás Adulterio No Hortarás No Hablarás Falso Testimonio Y No Codiciarás Ok Recuerden Los Diez Mandamientos Y También Yo Tengo Yo Voy a Hacer Algo Para Ustedes Yo Quiero Que Ustedes Me Envíen Un Video De Usted Diciéndome Los Diez Mandamientos Y Yo Voy a Reconocerle En El Próximo Video En La Próxima Aventura Ok Entonces Un Video Con Creo Que Muchos De Ustedes Probablemente Ya Conocen Mucho De Los Diez Mandamientos Pero Quiero Que Ustedes Los Tengan Memorizados ¿Listos? Ok También Vamos A Cantar Otro Himno El Evangelio De Poder Listos El Evangelio De Poder El Evangelio De Poder Que El Mundo Debe Conocer A Ti A Mi Dios Escogió Para Hablar De Su Amor Con Su Poder Él Nos Envió A Los Perdidos Rescatar Saquear Las Almas A Satán Para El Cielo Así Poblar Y Por Todo El Mundo Y Prerica El Evangelio A Toda Criatura Y Quien Irá Quien Por Nosotros Hablará Dime Aquí Señor Envíame A Mí Nos Eligio Para Brillar Entre Tinieblas De Maldad Las Ánimos Él Nos Llamó A Este Mundo Transformar Tantos Que Sufren Sin Saber Que A Satanás Pueden Vencer Cristo Nos Manda Predicar Los Campos Blancos Ya Están Y Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio Toda Criatura Y Quien Irá Por Nosotros Hablará De Aquí Señor Envíame A Mí Amén Niños Gracias Por Acompañarnos En El Día De Hoy Nos Vemos En La Próxima Aventuras De La Biblia Para Terminar Yo Tengo Una Última Aventura Para Ustedes Dios Os Bendiga Tengo Tengo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!